Esta mañana ponemos en marcha aquí en el área de igualdad de la Diputación Provincial un taller creativo de innovación para nuestra red de empresarias en la provincia de Almería porque son un pilar fundamental en el desarrollo económico y social de nuestra provincia. De ahí esa importancia de formar a las mujeres empresarias de cualquier punto de nuestra provincia para que tengan cualquier oportunidad como el resto de mujeres. De esa manera la Diputación Provincial de Almería a través de nuestra red REDEA y gracias a este tipo de talleres que hoy se van a realizar aquí en la sede de la Diputación pero que también tendremos en diferentes municipios de la provincia formaremos a esas mujeres para la creatividad, para crear nuevas oportunidades dentro de su empresa. Nos hemos planteado este curso distinto a cualquier otro tipo de curso de lo que sería una clase magistral. Entonces lo planteamos en base a preguntas. Cuanto mejor podamos formular las preguntas mejor podremos encontrar las respuestas para hacer crecer nuestro negocio. Agradecemos a Diputación la oportunidad que nos da para participar en este curso porque al final aprendemos todo. Nosotros somos los ponentes en este caso pero al final aprendemos de ellas quizás más de lo que ellas puedan aprender de nosotros. Y esa es nuestra idea, dar una serie de herramientas para que la creatividad, la innovación y el crecimiento de los negocios a nivel del empresariado o en la mujer siga adelante en Almería. Gracias. 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 Gracias.